Hola. Bienvenida, qué momento es para ser elegida, madre mía. A ver. Hola, me llamo Luisa, aunque más de uno le entre la risa. Soy de Valencia y que se note mi presencia. Vivo en Ules, en Castellón, donde hay naranjas a mogollón. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Pues ahora lo vais a ver. Me gusta cocinar en la moto, montar y con mis amigos salir a bailar. Y con el dinero, que es lo que quiero. Y mi mes entero, a México. Y si me toca, poquito dinerillo, de rebajas, albercaíllo. ¡Toma! Guapamente. Bueno. Esto es una presentación y lo demás son tonterías. Bueno. ¿A qué te dedicas? Soy maestra y esto lo han compuesto mis alumnos para este concurso. Toma ya, qué guay, qué guay. Qué bien, qué bien. Mola, mola. Ahí todo el mundo implicado, ¿eh? Que voy a la hora que digo, pues venga, te hacemos un rap, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, y como que no la cante. Y claro, claro, si no, mañana llegas y... Bueno, bueno. Tú no mandas deberes, tú haces tus deberes. Qué guay, qué guay. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.